Expresar un eterno saludo desde el territorio indígena de Los Pastos, municipio de Cumbal. Mi nombre es Tania Viviana Colimba Cuaical, perteneciente a la vereda Guampangata, sector Guán. En este sentido, les contaré sobre la importancia de las juntas de acción comunal, en especial de la vereda Guán, que fue organizada y constituida en el año de 1983, la cual tenía como objetivo fortalecer los diferentes proyectos sociales y comunitarios en pro de beneficiar a nuestra comunidad indígena. Es por ello que en el año 1983 se da inicio a esta primera organización, el cual nosotros como jóvenes comunales tenemos el compromiso y la responsabilidad de seguir nutriendo y fortaleciendo y en especial de tomar ese legado ancestral de nuestros taitas, mamas y mayores, los cuales han tomado la vocería. Es por ello que a continuación escucharemos a Taita José Cuaical, el cual es representante de esta organización. Cordial saludo. Mi nombre, me llamo José Félix Cuaical Taimal, de la vereda Guán, Pangata. En esos tiempos, en el 1966, fui regidor de la vereda Guán. En ese tiempo de trabajo hicimos con todos mis compañeros la casa de Cabildo. Dejamos iniciada y dejamos iniciado para la comunidad, para el año siguiente que siga el trabajo. En ese tiempo también hicimos la casa de escuela de Guán, Pangata, para unos 16 niños que había, siendo la Junta de Acción Comunal. Y eso hemos trabajado, pues casi como se puede decir, de nuestro bolsillo. En esos tiempos no había transferencias, en esos tiempos no había plata. Entonces, nosotros acabamos, hacíamos los sacrificios para poder viajar a pasto. Entonces, nuestras necesidades eran pedir alguna cosa para la comunidad, para nuestros sectores, para nuestra vereda. El proyecto de la luz salió, ya ha iniciado, salió y nos dio la luz a todos y a toda la vereda. Un cordial saludo. Mi nombre, Carmen Rosalba Cuaical Cuaical. Soy comunera de este sector y hago partícipe de esta Junta de Acción Comunal. Retrocediendo muchos años atrás, mi abuelo me enseñó que las Juntas de Acción Comunal son esenciales para el desarrollo de una comunidad. La primera vez que él me dijo fue lo siguiente. Bendito, alabado sea el Señor Santísimo Sacramento del altar. Buenos días o buenas tardes, honorable comunidad. Él se presentaba de esta manera, saludando a su comunidad como presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector. Hace muchos años, más o menos del año 1981, las Juntas de Acción Comunal las representaban unos excelentes líderes que han forjado muchos proyectos aquí en nuestro sector, como por ejemplo el acueducto hasta llegar a nosotros para el agua potable. La electrificación, que es un servicio público muy indispensable para nosotros, puesto que con la energía eléctrica, pues nosotros tenemos una mejor calidad de vida. La energía eléctrica, pues nosotros tenemos una mejor calidad de vida. La energía eléctrica, pues nosotros tenemos una mejor calidad de vida.